Para que vino el centro, está gol, gol a Severo, gol de retista, gol de retista, es a Severo el bicho, el bicho que pica en el área, vino el centro contra el área de Quegro, entró a Severo solo, metió el golpe de cabeza abajo contra el vertical derecho, de pique al suelo a los 7 minutos, pica el bicho de arranque, la ley del ex a Severo, que metió el frentazo abajo contra el vertical derecho, abre la cuenta rentista, rentistas 1, Peñarol 0. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, estaba diciendo yo que no generaba rentista nada, pero que había rematado dos veces y Peñarol nada, y este centro se cae Aguirre Garay, se resbala y se cae, no llega a hacer la cobertura, no llega a molestar, y viene el cabezazo de Severo abajo contra el palo, para poner una victoria parcial de rentista, que seguramente va a motivar, va a enchinchar a la hinchada de Peñarol, y va a tener que motivar a que Peñarol salga con todo, pero seguramente también es una carga de nervios. Hace un par de minutos le decía, había tenido la primera el equipo de rentistas, le había ganado la posición Matías Acuña Menose, bueno, ahora fue al revés. A Acevedo se la gana Rack primero en la jugada, en lo que antecede directamente a ese gran centro boicado por el sector derecho, para un muy buen posicionamiento de Acevedo. No solo se cae el bajo Aguirre Garay, que para mí no era el encargado de la marca, el encargado de la marca era Menose. Aguirre Garay estaba con Franco Pérez atrás, qué mala marca de Peñarol. Otra vez Acevedo por arriba, Acevedo el primero, el 9 del bicho colorado, abre el score en el campeón del siglo. Acevedo Está buscando a Andrada, le pegó a Acevedo delante, corre a Acevedo, el enganche, le pega, va para Romario, le pega, tira al arco, gol. Gol, Romario, gol, Romarito, Romarito a Cunha, quedó suelta la pelota de larga, no la terminaron de sacar ronca. Le quedó a Acevedo, se la vio a Romario, que fue al cara a cara con Dabson, lo miró, esperó que se volcara contra el vertical derecho. La tocó abajo contra el vertical zurdo, a los 14 con 40, vuelve a picar el bicho colorado, Romario, el premio a ir a todas, a no dar pelota por perdida. Le pegó abajo, Rentistas 2, Peñarol 0. Gol, fútbol a la cerizombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, más que un balde de agua fría, cuando hace los cambios Peñarol para poder modificar la situación, la verdad es que viene este gol y sinceramente le quedan a Peñarol 30 minutos más lo que prolongue el árbitro para tratar de cambiar esto que sería una verdadera vergüenza de punto de vista deportivo. La verdad que lo de Menose es algo terrible. La pelota que se le entrevera en los pies y le deja servida. Define muy bien Romario, gana 2 a 0, no sé qué están chequeando, pero bueno, ¿qué va a hacer ahora Peñarol? Lo que están chequeando es una posibilidad de 12 que la verdad no hay, pero que es fina y es por eso que la están revisando. Solamente porque es fina, pero no es posición adelantada. Ahora lo decía Eduardo y yo lo suscribo, ¿eh? Gol al mérito, gol para mí al jugador del partido. Romario Acuña lo volvió loco, solo él, solo el 29 con no más de un metro 72, volvió loco a cuatro hombres de Peñarol en zona defensiva. Otra vez un descuido de Menose, lo aprovecha muy bien Acevedo que no solo había convertido el primero, sino que dio la asistencia para el segundo. Una gran definición para Romarito Acuña y poner el 2 a 0 en un momento clave. En el partido del campeón del siglo. Está atacando Valentín Rodríguez, buscaronse de fondo, enganchó, va a sacar el centro contra el área, el golpe de cabeza, gol. Gol, Beatriz, gol de Peñarol Beatriz, de Peñarol Beatriz. Vino el centro contra el área, se fue Valentín Rodríguez, sacó el centro y entró Beatriz que metió el frontazo. Arriba contra el vertical derecho, a los 23, para inyectar sangre en el campeón del siglo, para ir a buscar el partido. Beatriz con golpe de cabeza, gana Renteja, pero ahora 2 a 1. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, de arriba, les dije, muy difícil que Renteja pueda aguantar a Peñarol. No sabe defender bien, el arquero tampoco me parece que es bueno en el juego aéreo. Ahora se pone en partido Peñarol, la falta de 25 minutos aproximadamente. Lo puede dar vuelta, lo puede dar vuelta Peñarol, porque ahora van a empezar los nervios también y la flaqueza del equipo de Renteja y Peñarol, obviamente motivado por el gol, se puede ir muy fuerte arriba. Ahí es donde tiene que estar Valentín Rodríguez, no le dé para marcar, soltalo adelante, que haga la diferencia, mitad de cancha hacia arriba, primera pelota que toca arriba, primer centro preciso de Peñarol en el partido. Cabezazo tremendo de Viatri, que poco había tenido realmente. Para poder definir el primero de Peñarol, se mete en partido, 22 minutos de este segundo tiempo. Está corriendo Viatri, no entendí, pensé que la iba a devolver, la está tocando hacia atrás. Vino para el huevo, lo llano 34, sacó el centro, mantó Toroñez a buscar. La rebota contra la banda izquierda, vino el centro de Rossi, Viatri, gol, gol de Peñarol, Gol de Peñarol, Viatri, gol de Peñarol, Viatri, vino el centro contra Vargas, la fue a buscar con alma y vida. Metió el golpe de cabeza contra el vertical derecho, le puso la pelota contra el vengulo derecho, quedó parado el arquero a mitad de camino y Viatri en una masacre aérea. Por arriba Peñarol, empuja, empuja, empuja. Lo pone 2 a 2, lo trae a remolque, lo grita Beatriz. Una masacre aérea, está 2 a 2 el partido. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, se los dije, por el juego aéreo, Peñarol lo puede dar vuelta, puede hacer 2, 3 goles, 4 goles, porque no marca bien el conjunto rojo en defensa, en forma aérea. Y Viatri les gana a todos y metió otro cabezazo notable. Arranco con algo que al hincha no le va a gustar para nada, pero es real, fue desleal, hay que devolver el balón. Los balones se devuelven y entiendo que cuando se va perdiendo esas cosas se piensan. Pero lo otro, otra vez, un buen centro abierto. Hoy les dije, tiene que priorizar el juego por banda Peñarol, tiene que hacer cambios para buscar el juego por banda. Y por banda aparece el juego y por banda los centros aparecen, por lo tanto, los de arriba se están abastecidos. Y si de a poco empiezan a poder encontrar la posibilidad de conectar cabezazos, se da esta posibilidad como la de Viatri. Dos goles del argentino para empatar el partido.